Vivo feliz, humildemente llevo la vida a mi modo Tengo mi amor, tengo a Diosito que es el que me ha dado todo Sé trabajar, hechao pa'lante porque nunca he sido flojo Sé disfrutar de lo que tengo, siempre he vivido orgulloso Ahora que vengan las copas de licor, no es por despecho, es de contento Agradecido estoy por todo lo que soy, no ha sido fácil, ha sido un gran esfuerzo Vengo de abajo y sé que voy pa' arriba y aunque a unos no les cuadre Yo no me detengo Con amor y sentimiento, Eduardo Riaño Amigos tengo, son muy poquitos pero yo con ellos cuento Son muy sinceros, son como hermanos por eso mucho los quiero Seguro estoy que por difícil que sea un problema lo enfrento Mi padre me enseñó a ser perraco y a nunca decir no puedo Ahora que vengan las copas de licor, no es por despecho, es de contento Agradecido estoy por todo lo que soy, no ha sido fácil, ha sido un gran esfuerzo Vengo de abajo y sé que voy pa' arriba y aunque a unos no les cuadre Yo no me detengo